¡Adiós! 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 Nunca soy una enfermedad y se preparará que mereces Sin tener un piso que mereces, soy tu querer Quiero dar las medidas quiero de haber a tu amor Quiero estar en mi arroz, yo soy Yo ni más de lo que merecí, tú me respiro, no me harás un amor como mi amor. Una vista en el cielo, un recuerdo y una vez más no me quedo, llorando por ti. Es lo triste, en esa noche no hay nada, ni tu voz ni tu mirada, se volvió de amanecer. Pero vaya manera, que llorara tu amor, se está terminando otro sol. Yo ni más de lo que merecí, tú me respiro, no me harás un amor como mi amor. Un amor como mi amor, un amor como mi amor.